Estoy relacionada un poco al tema de la programación en nivel medio. Hemos trabajado con los chicos del IRC en distintos cursos, en distintos talleres y también hemos ido, asistido a festival de robótica que hubo el año pasado en el área material. Me interesa porque es todo nuevo, es muy innovador y a los chicos los motiva muchísimo y de esa forma, digamos, poder enseñarles programación e incentivarlos y al pensamiento computacional, que es la tendencia, digamos, es algo que yo estoy de acuerdo y que me parece que tenemos que aprovechar que tenemos la universidad tan cerca y con gente tan capaz y predispuesta a mostrar sus innovaciones. Natalia, ¿qué opinás de esta expo que la universidad ha organizado aquí en el Centro Cívico? Me parece bárbaro, como egresada de la universidad pública, para mí estos espacios deberían existir pero bien a menudo para que toda la población, toda la ciudad, todo el departamento de Río Cuarto y de la zona se interioricen de lo que se trabaja en la uni porque no todos tienen por ahí la oportunidad de acercarse hasta la universidad, hasta el campus y así se promueve y se apoya más que nada a lograr el apoyo de la universidad pública para todos y lo que más me gustó de que hayan elegido este lugar es que hay muchas familias y hay un público muy heterogéneo, muchos niños, muchos padres y bueno, está bárbaro, la verdad que los felicito.